cuadraditos para ver qué color vamos a hacer el día de hoy, qué sorpresa habrá de estos cuadraditos. Verde, me dice Lía, Lía me dice que destapa los cuadraditos verdes, ya vamos a destapar los verdes. A ver, apareció algo, apareció algo en el verde, no apareció nada. ¿Qué color quiere que desaparezca Ángela? Yo creo que. A ver, estamos en el turno de Ángela. A ver, Ángela. Amarillo. Vamos a sacarnos amarillo. Azul dice. Ay, azul. Vamos a ver por acá, por acá. A ver, ¿qué color quieres que desaparezca, Alejandra? Mira. El azul oscuro, ya, ya saqué el azul oscuro. Ahí está. Miren, ¿qué está apareciendo? Vamos a sacar todos los cuadros rojos. Ahí está, miren. Ya saben de qué color vamos a hablar el día de hoy y siguen desapareciendo los cuadros. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color hay? Es una mancha de color azul. A ver, muy bien. Vamos a ver. Ok, la azul. Vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del color azul. Ahí está, miren, la crayola azul y está la mancha azul. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, escuchamos a alguien. Azul hemos anecho a encontrar el libro azul. Muy bien. Veamos cuál es el azul. ¿Qué es el libro azul, amor? ¿Será este? ¿El azul? ¿Este? ¿El azul? ¡Eso, el elefante no sabe, que sabe un montón! Continuemos jugando con... ¡Hoggy! Ayudemos a Hoggy a encontrar el balón azul. Eso es. Veamos cuál es el azul. ¿Será este? Bueno. No, 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 no. ¿Este? No, no, no. ¿Un ciray? Y siempre te nojaste. Quédate el balón. ¡No, no, qué chiste! Es muy bien, es que hábito lo conmigo. Sigamos jugando con... ¡Meilí! ¡Hoggy! 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 A encontrar la muñeca azul. ¡Hoggy! ¡Hoggy! Muy bien, veamos cuál es el color azul. ¿Será esta? A ver, un ratito por favor, me equivoqué. Un ratito por favor. Con. Panchito. La niña. Quise ponerle pause y se fue. Quise ponerle pause. Mira, sonríe, mira. Mira, sonríe. Muy bien. Mírame, mira. ¿Será? ¿Ahí está? Sí, ya. A ver, esta de acá es la muñeca azul. No. Esta no es azul. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Mira. Mmm. Mira la miñeca. ¿Estás? 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 Esperen un ratito, chicos. no sé qué pasa con mi cursor por favor, ya un rato chicos, espérense ya por favor, disculpen un rato chicos, espérense ya por favor enciendo con Neso ya nos quedamos en la gatita viene por aquí salta muy feliz salta, corre y juega la gatita me iría sigamos jugando con Bam ayudemos a Bam a encontrar el cupcake azul excelente veamos cuál es el azul ¿es que el azul? no ¿es que el azul? no ¿o será este? sí continuemos jugando con acuarela ayudemos a acuarela a encontrar el pincel azul muy bien veamos cuál es el color azul ¿será este? ¿ese es el pincel azul? ¿será este? ¿ese es el pincel azul? ¿o será este? ¿ese es el azul? sí acuarela pinta 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 los colores de sol el mundo es mucho mejor quiero más clintín eh quiero más clintín eh quiero más clintín quiero más clintín quiero más clintín ahí miren tenemos el globo azul el pantalón azul y la pelota de color azul vamos a ver qué animales hay otros objetos de color azul miren qué objetos hay de color azul miren lo que sale aparece y desaparece ahí ahora miren ahí está ¿qué tenemos de color azul? a ver Lía tenemos el gorro tenemos el reloj Ángela y tenemos un lapicero de color azul pero todos estos son de color azul ahorita pero ya está animales de color azul ¿qué animales de color azul tenemos? mira, mira, mira 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 una mariposa un paparito y un tiburón que tiene mucha hambre la tenemos ahí de color azul qué rico vamos a hacer ceviche a ese tiburón vamos a ver y ahora ahora sí ya viene después las figuras de color azul vamos a pintar nuestro vestido mi vestido este vestido de acá que tenemos en nuestra hoja a ver, buscamos el vestido como como yo lo usé vamos a pintarlo con témpera azul voy a ya ¿contémpera a mí? sí, con témpera azul mi amor yo pensaba con colores con témpera azul uy, con colores vas a terminar mañana vamos a ponerle puntitos de color azul de témpera azul a nuestro vestido es que el vestido es bien grande Alejandra sí, puntitos de color azul en todo mi vestido ya estamos haciendo el color azul puntitos no estoy diciendo que garabateen con su dedo puntitos agarro con mi dedito agarro pongo mi dedito dentro de la témpera y comienza a ser el dedito salta 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 mi dedito saltamos saltamos voy colocando un puntito de color azul ay, está muy bien Lía hasta que salta a ver salta 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 mi dedito dedito por dedito puntito por puntito no, mano no ya pues por favor dedo está diciendo el mismo dedo el mismo dedo Lía si no te vas a manchar y vas a malorar tu polito termina el mismo dedo es chistoso pues dedo por dedo dedo por dedo y también miren aquí amor miren la también este ya este ya a ver su trapito su toallita húmeda ahí cierra cierra así miren así ahí está así pinta donde está blanco pinta muy bien Ángela sigue poniendo puntitos Ángela sus puntitos de color azul aquí mira aquí salta salta Lía que ese dedito salte muy bien por donde está blanco por donde está blanco salta salta muy bien salta salta ya que se ve el vestido se ve el vestido aquí por abajo Lía por abajo que se ve muy bien tu huella huella tiene que salir no es manchada deja la huellita así presiona a ver presiono a ver ahí está ya está Lía terminando ya muy bien Lía bravo excelente Lía su vestido de color azul hemos pintado nuestro vestido de color azul ya Lía ya ya suficiente Lía ya 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 ahí salta salta un poquito más pinta aquí arriba ya ya muy bien Lía a lavarse el dedo vamos a lavarlo Lía a lavarse el dedo muy bien ahí está Ángela ay está haciendo sus puntitos en fin ya está Nicolás este Aidan también ya está con su vestida la terminó presiono muy bien Ángela qué orden nunca le he visto esa orden presiono presiono muy bien yo no lo he visto me gusta ya muy bien Aidan a lavarse el dedito si ya terminó a limpiarlo ya hemos hecho al limpiarlo hemos hecho la de color azul 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 no no pinta es alta y así ya 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 está muy bien Ángelita a lavarse el dedito a ver a lavarse o que limpien el dedito ya muy bien entonces qué hemos hecho de color azul a ver la voy a preguntar a mi amiga vamos a ver vamos a ver a ver a ver hay que la hojita a un costadito Aidan no se vaya a manchar mi amor que seque para un costadito ya ya regresó Alejandra muy bien Alejandra excelente a ver Alejandra dime de qué color es el globo que está en la pantalla azul yo pensé que me ibas a decir verde muy bien de color azul excelente Aidan dime de qué color es la pelota que ves en la pantalla ¿qué color es la pelota? mira azul azul muy bien a ver para mi amiga vamos a ver qué aparece ya qué será de azul qué será de azul qué sigue apareciendo a ver amiga Ángela dime ¿de qué color es el lapicero? ¿de qué color es el lapicero? ¿de qué color es el lapicero? ¡amecera! de dos colores ¿qué color es? de dos colores azul 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 dice azul muy bien Lía Lía ¿de qué color es el gorro Lía? ay pero ya terminé dime ¿qué color es el gorro? ya terminé ya terminé pero Lía ¿de qué color es el gorro? ¿es verde? ¿es amarillo? ¿es amarillo? no no ¿qué color es? pues amiga dile azul azul muy bien hemos hecho figuras de color azul ya hemos pintado nuestro vestido de color azul ahora ¿qué voy a hacer? tengo esta hoja miren tengo esta hoja y ahora sí vamos a destruir los papeles ¿ya? vamos a rellenar los papelitos de color azul primero pero antes de comenzar a romper papeles vas a agarrar tu crayola de color azul agarra tu crayola de color azul por favor ya trae tu cartuchera trae tu cartuchera y vamos a pintar de color azul ya vamos a pintar de color azul esta parte de acá mira esta parte que yo estoy coloreando vamos a pintar todo de color azul hagamos nuestros garabatos ahí donde está la crayola ahí voy a pintar todo de color azul ¿ya? en el cuadrado sin salirse del cuadrado vamos a hacer nuestros garabatos pintar a pintar ahí todo de color azul estamos trabajando el color azul azul como el mar azul como el cielo azul como mi pantalón uy y ahí tantillo su polo su polo por rayos azul es que me digan ahí está pinte pinte miren ahí yo voy pintando ustedes también pueden pintar ahí de color así me dice el cuadrado ¿verdad? sí el cuadrado el cuadrado todo ese cuadrado lo pintamos de color así dice que no está también mi nariz ahí está mis garabatos sin que te salga del cuadrado despacito lía despacito lía ahí está lía muy bien ya mi amor ahora sí ahora sí vamos a romper nuestros papelitos a ver un pedacito de papel le da la mamá ya sabe que está cortado por los costaditos para que agarra un pedacito de papel azul jala 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 con todo con todo con todo con todo a ver ustedes háganle un aquí jala 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 si está no va jala 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 márquenle por los costaditos ya y ahí comienza tú tienes crepea alejandra o es lustre seda seda ya ahí está rompe 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 los que tienen lustre los que tienen lustre ya saben hacer primero rompe sus flequitos rompe y vamos a pegar papel yo no tengo papel papel de color rompas de color yo no tengo papel lustre ya está bien ya puedes que compre que haga un cuadernillo jajaja 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 mi mamá me lo va a ver cada vez de mi cuaderno claro claro está bien mi amor la cosa que pegue es tu papel azul lo importante que tengas tu papel azul y vamos a pegar esos pedacitos que estamos rompiendo lo vamos a pegar dentro del pantalón para que ese pantalón que está blanco ya no sea blanco sino sea azul muy bien muy bien ahora a pegar los papelitos de color azul a ver muy bien muy bien mi amiga también mi amiga también ya está pegando sus papelitos de color azul dentro del pantalón ese pantalón está blanco va a llorar de tanta pena porque no tiene color ustedes le van a dar el color y el color es azul 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 ya pega tu papel pega tu papel ahí está ahí dentro del pantalón dentro del pantalón ya está muy bien pedacitos cuadraditos tiritas los que nos salgan pero vamos a ponerle todo de azul a nuestro pantaloncito ya no esté triste el pantalón no tener color está triste estoy blanco después te limpias pero ya no va a estar blanco ahora va a estar de azul que es el color que hemos hecho hoy día niños hoy hemos trabajado en azul azul es el color azul color azul pega pega termina de pegar no lo voy a rayar no no se raye se pega no eso mira acá tiene varios estirados está estirado está estirado muy bien ya ya está muy bien ángela ya por una pierna de pantalón mi amigo no sé dónde se fue mi amigo muy bien lía bravo para lía que ya terminó qué color es lía qué color es mi color mira lía a ver qué hay arriba no veo qué hay arriba cuéntame qué cosa yo veo acá mi techo ayudita ayudita cuéntame qué cosa hay arriba mi amor cuéntame yo no veo corazón qué hay arriba lía cuéntame no te escuché bien no te escuché se le baja el audio no le escucho qué dice qué cosa hay arriba nati no ella dice del huevo de la barriga me cayó un huevo en la barriga lía lía mira atrás mira atrás mira atrás atrás el alcatraz atrás el alcatraz no me entiende no me entiende no sabe no me entiende atrás atrás está el alcatraz lía y tu y tu primito tu primito pablito hasta arriba hasta arriba hasta arriba llora o no llora no llora no llora ay es un bebé tranquilo entonces qué bonito muy bien corazones muy hemos trabajado entonces el color azul ya mi amiga ángela ya la veo que ya está terminando ya terminó mejor dicho mi amiga alejandra que también ya va a terminar y mi amigo aidan desertó no sé dónde está lo veo bien corazones hemos hecho el color azul el día de hoy ya azul como el cielo azul como la ballena azul como el mar a ver corazones les voy a dar les doy diez minutitos diez minutitos para que puedan ir al baño muy bien alejandra está muy bonito muy lindo está mi amor ya pueden ir al baño si desean y tomar un poquito de agua ya en diez minutos escuchen en diez minutos en diez minutos nos volvemos a encontrar ya 11 y 46 nos estamos conectando nos vemos dentro de diez minutos aprovechen para ir al baño ya nos vemos dentro de diez minutos ya 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 Gracias.